Música Música Entra, entro, entro Oye, oye, si grita Te metto un plomazzo, oye Operando, tranquilita Tranquilita Oye Tranquilita, lo tengo a pasar Música 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 No. 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 Dime, baby, eso yuriqueo que pasa? Reina, lo dime, habla ¿Qué? ¿Y quién fue? Tú no le viste a su rojo, creo que Bueno, eso fue, eso fue por esto y más, entonces fuiste a comprar Voy, déjame averiguar eso, espérate Pana, pana, ven acá Dígame, bro, ¿qué pasó? ¿Tú en esta zona? Claro que sí, yo vivo ahí ¿Qué tiempo tú tienes por aquí, deambulando? Me levanté a mí, lo que yo estaba acostado y levanté a una AM Dime, viejo, y esa vaina, viejo ¿Estás seguro? ¿Y esa? ¿Tú eres detectivo, viejo o qué es? Espérate en la boca, oíste ¿Qué tipo hay que creer? Dime a la mano Dime a ver, ¿tú no has visto una muchacha blanca por aquí en esta zona? No, que salió ahora, vieja de mi casa El otro que salió ahora, ¿estás seguro? No, tú crees que yo, acá no puedes salir de mi casa Pero esa vaina no me está gustando por aquí Pero eres policía que está preguntando tanto Dime a ver, pana, ¿qué tiempo tienes aquí? Yo lo bendigo, hermano, bendiciones ¿Eres cristiano? Sí, yo soy cristiano y vengo ahora mismo de la iglesia ¿De cuándo en dónde? Tú ahora tienes una facha de delincuente Ese viejo, pere, si así no ¿Qué anda investigación? Así no Oiga, yo vine ahora mismo de la iglesia, señor ¿Qué tú hacías hace diez minutos atrás? ¿Qué tú hacías? Le dije, venía de la iglesia ahora mismo Tú como que no me da cristiano, no, en ningún lado Bueno, Dios vino a buscar a los enfermos No vino a buscar a los sanos Así es que yo le invito a usted a la iglesia, hermano Anda investigación de una joven que le pasó un suceso hace diez minutos atrás Bueno, yo no vi nada Yo hace como dos minutos que llegué aquí Eso no se va a quedar así Yo ando averiguando quién fue Y quien yo sepa quién fue Lo voy a bimba y le voy a seguir lo que ella le hicieron Como oíste Y este quién será Oye, beijos Eso, eso, palo de refresco Más tarde, el lunes tiene que estar aquí Es que están en un proceso Buenas tardes Ay, sobrina Hola ¿Qué tú quieres? Yo tengo una funda de pan ¿Una funda de pan? Mira ¿Están haciendo jugo para allá? Sí Nada más tengo de ese porque a la mamá a tuya le gusta de la iguja Yo sé lo de ese No, yo tengo un vaso allá en la casa ¿De jugo? Sí ¿Pero eres tú o la mamá a tuya lo estoy haciendo? Entre la dos No, hombre, loco Las cosas hay uno, dos Vamos, vamos A ver si vamos a lo de eso ahora Sobrina Ay, qué bueno ¿En qué coche que tú estás? Entre Bóngale Pero tú vas a avanzar ¿Sabe a ella? Sí A ver, ahí va el jugo. Ya, pues la venga a mí, no te llame. Se me perdió eso. ¿Es lo que es grande? ¿Es hija tuya? Sí. Quiero que cuida esa muchachita, que anda un psicópata ahí, haciéndole daño a las mujeres de aquí. ¿Cómo así? Me le hizo a mi esposo un daño y lo ando buscando. No estoy parando hasta que no lo encuentre. Estaba dando más de cinco vueltas. ¿Y tú fuiste a la policía ya? No, eso desgraciado no hace nada. Pues voy a la policía para que me vayan investigando entre todos. Yo voy a investigar yo. ¿O escuchaste? Tienes que cuidarla, bien. Hablé con la mamá tuya, por eso. Ven acá, viejo. No, 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 no. Es una tigresía que me ha mandado así. Es el primer sospechoso ese. Eso no se queda así, ¿no? Uno. sundun. Uno. Gracias.